Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Los siete cuerpos calcinados dentro de una camioneta sí eran miembros del grupo musical Chuparecios, pero aún no se confirma si había un menor de edad entre las víctimas. Carlos Amarri Pagui, reprocurador de justicia del estado de Guanajuato, confirmó que se logró la identificación de los cuerpos. Aseguró que no hay referencia de que entre las víctimas a las que se limitó a decir que son personas jóvenes, exista un menor de edad que viajaba con los músicos. Según trascendió, las siete víctimas respondían a los nombres de los hermanos Francisco Javier, Luis Miguel y José Juan, Javier y su hijo Javier Armando y Alberto. A dos años de la pandemia de COVID-19, el personal de salud que trabaja en instituciones del sector público como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social aún no tienen base, pues laboran con contratos de 15 días o algunos meses. Así lo denunció María del Carmen García Vera, presidenta del Colegio de Profesionales en la Enfermería en León, quien recordó que durante esta pandemia se le prometió al personal sanitario darle seguridad laboral, pero muchos viven en incertidumbre y poca claridad. Señaló que al principio de la contingencia sanitaria, el personal de salud laboraba incluso sin todo el material y equipo médico. El tiempo de arribo de patrullas, ambulancias o cualquier otro servicio solicitado al número de emergencias 911 es en promedio de 16 minutos con 50 segundos, lo que implica que hay un déficit de 6 minutos dentro de lo recomendado. Víctor Aguirre Zúñiga, director del C4, refirió que la medición que se realiza de acuerdo a las delegaciones en que ahora está dividida la ciudad, así como en los cuadrantes, y se buscará llegar al tiempo de atención de 10 minutos. Asimismo aseguró que hay varias delegaciones como en la Colonia Campestre o en San Miguel que el tiempo se ha llegado a ser de casi 10 minutos. Sin embargo, la medición que se realiza a nivel estatal se refiere a todos los tiempos y todos los motivos, es decir, riñas, unidades médicas, ambulancias, homicidios, violencia intrafamiliar, entre otras. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se mantengan informados en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.